Escúchame, por tu vida periodística han pasado miles de personajes importantes. Hombre, tengo que decir humildemente que sí, que muchos importantes de acá y de otros lugares del mundo. No, no, por eso me refiero, acá y en otros lugares del mundo. A veces parece una cuestión de inmodestia, y seguramente es inmodestia. Escúchame, cuando yo digo que tengo un reportaje hecho de Orson Welles, y cuando yo me acerqué a Orson Welles y a Sebastián para decirle, en un mal inglés, maestro, vengo a hacer un reportaje, entonces me dice, ¿de qué país? Me dijo, de Argentina, entonces ¿por qué me habla en inglés? No, me pareció que a lo mejor era más fácil, no, no, no doy entrevistas. Y después convencerlo y que diera una entrevista, estoy seguro, es la única entrevista de Orson Welles que hay hecha en la televisión. Qué joya, ¿no? Hablábamos antes de que se encendieran las cámaras de los ojos de Elizabeth Taylor, o de la imponencia de una Sofía López. Este ruidito de botellas, anularlo inmediatamente. Es que temblan cuando hablamos de mujeres bonitas. Sí, hacemos temblar a las botellas. Y todavía faltan tantas, ¿no? Y Elizabeth Taylor te impresionó mucho. Vos sabés que, mira, pasaron más de 20 años, me impresionó. Yo nunca volví a ver ojos violetas, pero violetas de verdad. Es verdad eso, ¿no? Porque todavía no se usaban los lentes de contacto. No, 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 lo de ellas era verdad. Acababa de tener uno de sus tantos problemas, pero este es el definitivo con Richard Burton. Había llegado a San Sebastián al festival en un avión de la empresa Favergé, de la que su amigo Gary Grant era uno de los dueños. Mirá vos. Pero estábamos hablando también de las cosas que a veces en el cine no es generoso mostrar. La boca de una Julia Roberts, la imponencia de una Sofía Loren. Tenemos esa experiencia en común. A mí me tocó entrevistarla en Barcelona, en el Hotel Ritz. Presentaba su libro de memorias e iba abriendo la puertita de su suite a distintos periodistas que allí íbamos a hacerle un par de preguntas. Y te debe haber pasado lo mismo. Mirá, cuando ella me abrió la puerta. No lo podías creer. De anteojitos y todo, con un aire casi intelectual. El aire vibró, de alguna manera, frente a este pedazo de mina, digámoslo. Sí, es la única forma que la podés ver. Es la única forma, efectivamente. Pero vos sabés que una de las cosas que siempre me sorprendió es el profesionalismo y la humildad de los que realmente son grandes. Fran Sinatra, por ejemplo. Fran Sinatra lo entrevistamos acá junto con Danielito Mendoza cuando vino al Sheraton y al Luna. Y vos sabés que Sinatra llegó sabiendo dos meses antes cómo era el piso, cómo era el plano de donde tenía que actuar. En el Hotel de Retiro y en el Luna Park y pararse y hacer todas las noches la misma rutina. O entrevistar a Sefirelli en Roma y que te pida disculpas por llegar unos minutos tarde. O entrevistar a Silvestre Lestalón. Tres veces me tocó. Y la primera oportunidad era para acá. Para la gráfica y para la televisión. Y tener preparada la ropa para cambiarse, para no aparecer con la misma ropa. Notable. No, 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 no. O te acordabas, Christopher Lee, el Drácula de las películas. El gran Drácula. Que te sorprendía. Pero digo, ¿por qué usted habla también español? Muy simple, dice. Porque él era oficial de inteligencia del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial. Y como buen espía, su trabajo estaba entre España y Portugal. Preferentemente en España. Y cazaba gente que se escapaba, otros espías que se escapaban. Y bueno, no les mordía el cuello como Drácula, pero digamos que pálidos quedaban. Pero tal vez le ocurrieron otras cosas un poquito peores. Un personaje increíble. Un personaje increíble.